el copio y lotería bueno vamos a disfrutar señoras y señores escoge bien, gracias a nuestra buena gente de Lotería Electrónica, oye pompeate este verano con Lotería Electrónica que está regalando un total de 150 mil dólares en premios, desde 500 dólares hasta un gran premio de 50 mil dólares, participa jugando 5 dólares o más en cualquier juego de Lotería Electrónica y envía por correo tu cupón de participación instantáneo no premiado que sume 5 dólares o más, pompeate este verano con la Lotería Electrónica y participa ya, para reglas y más detalles visita la página oficial de Lotería Electrónica en Facebook, juega pa' que te pegues bueno, tengo, escoge bien, atención en su casa el juego es bien fácil, sumamente fácil yo tengo 3 cajas la caja 1, la caja 2 y la caja 3 en una sola caja hay una ficha roja al final del juego el que tenga la caja con la ficha roja pues se gana gracias a Lotería Electrónica 200 dólares yo tengo 3 participantes que cada uno va a tener una caja vamos a comenzar a jugar, tengo a Samuel a Lourdes y a Reyes voy a comenzar con Samuel Samuel, buenas noches, ¿cómo está? todo bien, gracias a Dios todo bien, Samuel, ¿de qué pueblo eres? de Camuy de Camuy Samuel, comienzo contigo rápido tú tienes la caja 1 ok, Samuel, yo tengo las tarjetas de lotería ¿qué tarjeta tú quieres para ti? un juego de mano Powerball, Intantáneo, Loto Plus pega 2, pega 3, pega 4 ¿cuál? ¿cuál? pega 2, pega 3, pega 4 ahí está pega 2, pega 3 y pega 4 vamos con Samuel Samuel dale tu caja al participante 3 a Reyes ok Samuel Samuel, tranquilo que estamos empezando Lourdes, te toca a ti mi amor hola hola mi amor Lourdes, ¿de qué pueblo eres? de San Sebastián y preséntame ahí a tu familia tengo a mi hija que tiene 4 meses y a mi otra niña que tiene 5 añitos muy bien ay, a rayos ahorita brava la bebé dos muñequitas dos muñequitas mira ¿cuál tarjeta tú quieres para ti mi amor? este dame instantáneo instantáneo ¿estás segura? la nena quería otra Lourdes, Dime Dice cambia la caja con alguien tu caja ¿cuál tú quieres cambiar? ¿la 3 o la 1 de Reyes? ¿con cuál tú quieres cambiar? ¿cuál tú quieres? la 3 la 3 ok la 3 la original de Reyes la número 3 y ahora me voy con Reyes Reyes te quedaste sin luz mi amor sí estás sin luz ¿de qué pueblo tú eres? de tu a baja de tu a baja mi amor ¿qué tarjeta tú quieres para ti? la de la lotería electrónica lotería electrónica ahí está ok Reyes cambia la caja con una de la mesa tú tienes la 2 la 1 y la 2 ¿cuál quieres cambiar por la 3? la 1 ahí está se llevó la 3 de nuevo y ahora vamos con Samuel Samuel ¿qué tarjeta tú quieres? yo quiero Powerball 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 dijo Samuel vamos con Samuel ahora es dale tu caja a un participante pero si no tienes toma la de un la del participante que menos te caiga ¿cómo? ok ¿a quién tú le quieres quitar la caja? ¿a Lourdes o a Reyes? te va a meter el lío a Reyes a Reyes le caíte mal escucha ¿cuál tú quieres? ¿la 2 o la 3? la 3 escucha Reyes ok voy con Lourdes Lourdes ¿qué tarjeta tú quieres mi amor? eh dame el auto multiplicador el auto multiplicador ok Lourdes ahí toma la caja del participante 3 ¿cómo? ajá se quedó sin caja Reyes bendito ok y voy con la última participante que es Reyes el lotería de Puerto Rico viene Reyes viene toma la caja de otro participante ajá ¿a quién tú le quieres quitar una caja? ¿a Lourdes o a Samuel? piensa bien Lourdes Lourdes y a rayo se quedó Lourdes espérate Lourdes Lourdes tiene 2 ok Lourdes ¿cuál tú quieres Reyes de Lourdes la 1 o la 2? la 2 la 2 anda ahora fue muy bien qué bueno que cada uno tiene una caja pero vamos a comenzar Samuel empiezo contigo esta es tu caja si está la ficha roja aquí tú te llevaste 200 dólares si no la tiene Lourdes o Reyes 3 2 1 no están vivas Lourdes y Reyes Reyes gracias por participar Samuel gracias por participar pero ahora le toca a Lourdes está la roja aquí Lourdes te llevaste 200 ay 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 3 2 1 Lourdes Lourdes 200 se llevó los 200 dólares felicidades gracias lotería electrónica gracias tiene un micrófono ahí déjame ver Lourdes es que vi como un micrófono que hice mi micrófono bebé si y ella lo tiene mira que linda que linda me encanta decir estamos en vivo que chula gracias mi amor felicidades Lundelija familia gracias Samuel gracias Reyes y ahora señoras y señores esta planta yo la quiero regalar hoy hoy vengo con llamadas telefónicas la planta es 2000 watts silenciosa Jady oye está brutal esa planta visítanos en anyparkpr.com anyparkpr.com puedes llamar ahora para más información al 641-2178 visítanos anyparkpr.com anyparkpr.com sí ajá ya me invito voy a jugar 641-2178 pero ahora ahora estoy preparado porque me voy con otro juego que me encanta nuestra buena gente de Ecomax Jady oye nuestros amigos de Ecomax que te dan millas y millas de ahorro la número uno en Puerto Rico Ecomax oye Ecomax la gasolina que te dan millas y millas de ahorro Puerto Rico gana con Ecomax que siempre te da Max llénalo con Ecomax mira busca nuestros amigos de Ecomax en Facebook e Instagram para más concursos ofertas y productos recuerda va y llena tu tanque en Ecomax la gasolina que te da millas y millas de ahorros bueno vamos con la palabra vertical anda yo tengo por ahí Arlín y a Yariza voy primero con Arlín Arlín buenas noches quítale el mute Arlín quítale el mute ajá Arlín cómo estás todo bien y presentame a tu familia hermosa cuéntame mi esposo David David Rafael y Natalia muy bien de qué pueblo son Bayamón de Bayamón Arlín todos en tu casa te pueden ayudar ok igual que a Yariza que la pueden ayudar en familia estamos haciendo esto por vía Zoom Sky para que todos tengan la oportunidad de ganar vamos a comenzar contigo yo tengo una palabra que es premium ok y entonces por cada por cada letra yo te voy a pedir por cada letra yo te voy a dar un como un la y tú me vas a decir cuál es la palabra con cada letra está bien ok oye Alex hablando de premium la gasolina power max premium 93 octanos de eco max le da poder y fuerza a tu motor muy bien mira ves ahí la palabra la está pidiendo la palabra premium verdad pues yo te voy a yo te voy a dar unas claves para que tú me digas una palabra por cada letra de premium una definición está bien mi amor ok vamos a tener 60 segundos verdad hay ascendente muy bien bueno comenzamos mi amor con la P alimento hecho de harina pan próxima sí próxima los que nos ayuda a limpiar el cristal del carro los que nos ayuda a limpiar el del carro cuando está lloviendo fuerte otra palabra lo mismo para brisa sí correcto próxima lo que abrimos para montarnos en el auto vuelta correcto muy bien sitio donde brote el agua de la tierra balanciar correcto próxima pedazo de tierra rodeado de agua isla correcto próximo objeto circular que gira alrededor de un eje con la R pieza si próxima masa de agua salada que cubre tres cuartas partes de la superficie terrestre lo dijo verdad lo dijo lo dijo lo dijo ok mar muy bien bueno ahora nos vamos con Yarixa Yarixa buenas noches hueva ok ella lo hizo en 60 segundos muy bien lo hiciste muy bien ahora nos vamos con Yarixa buenas noches si buenas noches Yarixa bajo viene como es se paré un momentito para poder hacerlo muy bien de que pueblo de que pueblo eres o en que pueblo estás ahora vivo en San Germán en San Germán y tu vives en que pueblo Lajas mira Arlene hizo todas las contestaciones en 60 segundos está bien muy rápido poniéndole presión ahí él es tu esposo si como usted se llama mi amigo me llamo Antonio mucho gusto Alex Antonio encantado mano vamos a jugar Antonio le puedes ayudar a tu esposa la palabra que estamos jugando es millaje y con cada letra vamos a sacar algo y precisamente Alex Ecomax te da millas y millas de ahorro así que si quieres que rinda tienes que llenar el tanque en Ecomax ok comenzamos ya vehículo de motor utilizado por un motociclista motora si próximo mueble que se utiliza para sentarse silla algo parecido sinónimo sillón tiene una I ahí en la tercera letra me puede decir paso me puede repetir paso 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 ok utensilio que proporciona luz linterna empieza con la M L ahí está linterna dijo linterna correcto la sinónimo de linterna linterna empieza con la L sinónimo una una la la tiene ahí dime paso paso lo que podemos lo que le ponemos fuerza para que corra hay tiempo nos quedamos ahí nos quedamos ahí Yarixa gracias y pero me dicen que la ganadora es Aline de Bayamón que lo hizo todo en 60 segundos se llevó los 200 de felicidad de Aline que pasó productor que pasó productor vamos una pausa venimos rápido este Puerto Rico gana venimos ya siempre te da Max papapapapapa